La quinta ola de COVID inicia en México desde hace algunas semanas, de acuerdo a especialistas de salud. Los casos de contagio van en aumento, por lo que es importante conocer la nueva sintomatología y cuidados para afrontar el contagio de este virus. Sigue presentando, generalmente de la misma manera, tos, escurrimiento nasal, lo que más conocemos es la pérdida del gusto y del olfato, sin embargo ya no es tan común encontrarlo en los pacientes con COVID, es más tos, el escurrimiento nasal, la fiebre, el dolor muscular, y pues la pérdida de energía. Pueden presentar primero cierta fatiga, cansancio, a lo mejor notan que duermen un poquito más, que les cuesta hacer un poquito más las cosas y ya posteriormente agregan un poquito más de síntomas. Vale la pena conocer síntomas que caracterizan los contagios. Los síntomas pueden variar dependiendo de la subvariante que es el contagio. Algunas personas pueden no pensar que tienen COVID, ya que en muchos casos tienen síntomas similares a la gripa y catarro. De persona a persona, a veces se puede agregar diarrea, es un síntoma que puede o no llegar a ocurrir, puede presentarse náuseas y vómitos, pero son síntomas un poco menos frecuentes en el COVID. La Secretaría de Salud ha informado del aumento de contagios. Las personas que no están vacunadas están más propensas a desarrollar alguna complicación, especialmente aquellas que sufren de alguna enfermedad crónica. Las personas que no están vacunadas generalmente presentan cuadros ligeramente más graves, a menos que tengan alguna comorbilidad, dígase diabetes, hipertensión o alguna enfermedad crónica como tal, o pacientes adultos mayores, pueden llegar a presentarse cuadros sumamente graves que pueden comprometer a la vida, especialmente si no están vacunados. Pero en general, si son pacientes sanos, se presentan como un resfriado común que puede asociarse a pérdida o no de estaturación, o sea, de la oxigenación en el cuerpo. El hecho de no tener la vacuna predispone a la gravedad, es decir, van a presentar pérdida de a veces la conciencia, pueden presentar desaturación, es decir, falta de oxígeno como tal, y en casos más graves se requiere la intubación y por supuesto la muerte. Las instancias de salud correspondientes señalan que hay que reforzar las medidas de bioseguridad ya conocidas. De igual manera, en nuestra entidad, el uso de cubrebocas sigue siendo de manera obligatoria. Bajar la guardia, lavarse las manos constantemente, el uso de cubrebocas es bien importante, la sana distancia no se deja de mantener, preferentemente dos metros entre persona y persona si se puede realizar. No bajar la guardia, continuar con el lavado de manos, el uso de cubrebocas y la sana distancia. Lo principal con el COVID es prevenir los contagios. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí. Amén. Amén.